Muy bien. Cuando hablamos nosotros de ángulo mitad, también vamos a trabajar solo con las funciones seno, coseno y tangente. El resto es revertible. Cuando hablamos del seno de alfa medios, esto será igual a la raíz cuadrada, profesor, solo de la siguiente expresión. De uno menos coseno de alfa sobre dos. Ahí está. Esto sería su respuesta. Cuando hablemos del coseno de alfa medios, profesor, igualito, estaremos tomando aquí a uno. Si acá es menos, el coseno es más. Ahí está la única diferencia. Sobre dos. Aquí hay algo muy importante. Al término voy a ponerlo, al término voy a ponerlo. Y luego también la tangente. De alfa medios. Esto será también, profesor. A la raíz cuadrada. Y se divide seno sobre coseno. Y él sale. La tangente es seno sobre coseno. Entonces, si se es la ángulo mitad de seno y coseno, puedo saber de tangente. Seno es negativo, coseno es positivo. Tangente, seno sobre coseno. Ahora, aquí hay que entender una cosa muy importante. Que acá hay más y menos. ¿Y cuándo voy a poner el más y menos, profesor? En cada uno. En función al cuadrante. Si el ángulo que va a ser analizado, ha analizado, luego será reducido. Sabemos, si está en el primer cuadrante, será positivo. En todos ellos. Si está en el segundo cuadrante, o tercer cuadrante, o cuarto cuadrante, dependerá qué función se hable. Y yo digo, todos positivos en el primer cuadrante, positivos. Y digo, ahora no mino, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y todos. Mira la flecha, la Z invertida. Ahora, cuando yo analice este ángulo, el ángulo L, este ángulo, no L, este es el resultado. Este ángulo mitad. Si este ángulo mitad, el ángulo mitad, está en el segundo cuadrante, él será positivo. Y si este está en el segundo cuadrante, L es negativo. Porque seno y cosecante, solo es positivo en el segundo cuadrante. Entonces le pondré negativo a L. Si está en el tercer cuadrante, y estoy analizando el ángulo mitad de tangente, él será positivo. Pero si este está en el cuarto cuadrante, L es negativo. El ángulo mitad. Otra cosa es el ángulo alto. Entonces, esa parte hay que entenderlo para poner el más menos. No es que hay dos respuestas. La respuesta es bien positiva o bien negativa, viendo el ángulo mitad, en qué cuadrante se encuentra. Ángulo triple. Profesor, en los ángulos triple, los más conocidos son, seno del ángulo triple de alfa, es tres veces seno de alfa, menos cuatro veces seno cubo de alfa. El otro es el coseno triple de alfa, es igual a cuatro veces coseno cubo de alfa, menos tres veces coseno de alfa. La tangente siempre está en relación, tangente, seno sobre coseno. Esto sería igual a tres, o dividir esto, no hay problema, pero nos dan tangente tres veces la tangente de alfa, menos tangente cubo de alfa. Todo sobre profesor, uno menos tres veces, tangente cuadrado de alfa. Ahí está. Esto es la Academia Dino, clase personalizada. Adiós. Adiós.